El diputado Tomás Montoya presentó un punto de acuerdo en ese sentido, para que los organismos electorales actuaran de esa manera, sabiendo de antemano que la ley electoral no prevé nada. Era sencillo hacer un llamado a las dirigencias de los partidos, para que vía las dirigencias de los partidos se aprobase. La Comisión Estatal Electoral, a fines del mes de agosto, aprobó y tomó un acuerdo en ese sentido, en solicitarle a los partidos políticos que, de preferencia, los candidatos a cargos de elección popular se realizaran pruebas de control de confianza. Enhorabuena por ello. Sé que Vertebra por ahí se sumó también a esta propuesta. Lo que es fundamental es que durante las campañas se verifique perfectamente el trabajo de los candidatos y, por otro lado, el origen de los recursos, que en este momento es fundamental. Una vez que sean candidatos electos y vayan a tomar algún cargo público, se analizará cuál será la mejor forma de, paulatinamente, estar informando a la comunidad. Gracias por ver el video.